Música Así estuviera cansado de alumbar Yo la recuerdo, tú la recuerdas Cómo me tía curando mi amor Hoy en la uva del tiempo me pierdo Corando la angustia de su amor Cómo alumbraba el morón Aquella noche que te vi por vez primera Era en sus ojos duros Sus sonridas florecian en primavera Hoy solo que era de ayer Dentro de la broma de esa gata de los años Así empezó a ir en su tiempo Pero en la uva del tiempo te quiero dar Hoy solo estamos locos en la vida Con nuestra jena viviendo la sal Hoy llorando la ilusión de mi vida Y no te mueres cansado de alumbar Si ya volviera a implorar me cernudo Olvidaría que me hizo sufrir Leyendo un rueno a mi deventura Con tiernos besos Con tiernos besos Como alumbraba el morón la史 de los años Con textos besos No hay frustrantes en primavera Y no te mueres cansado de alumbra ¡Gracias por ver el video!